Hoy tenemos que formar a los niños a través del cariño, a través del propósito que les genere un bienestar emocional y un bienestar orgánico. Aquí donde estamos, tratando de consumir saber, aquí hay gobernadores que les han, y ya les estoy diciendo a Juan Echegaray, el secretario de gobierno, aquí donde estamos, en los festivales, se vende mucho alcohol y a veces hasta droga, les podría decir. Y ya hay que acabarlo, maestro Echegaray, secretario de gobierno. La próxima feria, que no se signifique por los palenques, se signifique por los eventos literarios. Vamos a hacerlo, tenemos que hacerlo.